...al expresidente del PPD, ahora candidato a comisionado residente por el Partido Popular, Héctor Ferrer. Buenas noches. Buenas noches a ti, Rubén, y buenas noches a los televidentes. Alberto Escudero no duró un día como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo votaron hoy. ¿Cuál es su reacción? Alberto El Breve no podía seguir siendo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. No puede tener al director de esa entidad, que es la entidad que produce, distribuye y cobra la energía del país, teniendo él un expediente como el que tenía, no solamente de morosidad, sino también de alegadamente tener un mecanismo para probarse la luz. Lo que conocemos como un pillo. Así que no tenía ninguna otra opción la Junta para destituirlo. Claro, la Junta debió destituirse a sí misma, porque la Junta fue la que lo nombró, y si la Junta no puede hacer un trabajo de prevención al nombrar a una persona, de averiguar, investigar a quiénes van a nombrar como directores, deben ellos mismos destituirse. Porque tanto es la incapacidad de unos como la incapacidad de los otros. Representante Ferrer, este episodio de Escudero, ¿qué representa realmente? Realmente representa lo que ha pasado en el país por los pasados dos años y nueve meses. Un gobierno desorganizado, incapaz, de improvisación, que no tiene un norte, no tiene un plan para nada, y el país día a día se nos cae encima. Por eso, pero tampoco puede uno necesariamente ponerse político en esto, porque ustedes tuvieron un rollo con el anterior director ejecutivo de la autoridad, que dijo que los animalitos se metían por los contadores y que eso provocaba sobrefacturación, que fue otra locura. O sea, ¿qué pasa en la autoridad? Hay algo que se pega allí. Y cuando dijo esa locura, fue fustigado firmemente por este servidor. La realidad es que no existe un plan específico, ni para la autoridad, ni para el país, por parte de esta administración. Y todos los pasos que dan son pasos de improvisación, de desorganización y de incapacidad. Héctor Ferrer. Diga usted, Rubén Sánchez. ¿El gobierno de Luis Fortuño está a tiempo para cumplir su promesa de bajar la factura de la luz? Mira, Rubén, esa es una excelente pregunta, y una persona como tú, es bueno explicarlo, porque tienes la oportunidad de, tienes no solamente el programa por la noche televisivo, sino también un programa de radio. La realidad es que la promesa de bajar la luz era a base de lo que se pagaba en enero o febrero del 2009. Esa base ya ha aumentado en un 20, 25%. Así que, ¿nos van a bajar la luz de qué base? ¿La de octubre del 2011 o la de enero del 2009? ¿Eso qué significa? Van a bajarnos la luz a base de lo que estamos pagando hoy, en un 5 o 10%, porque todavía estamos por encima de un 10 o 15% de lo que pagábamos en enero del 2009. Ay, por el amor de Dios, Ferrer. Bueno, esa es la realidad, Rubén. Cántele una buena al gobierno. Bueno, pero esa es la realidad, Rubén. Si alguien se quiere engañar y llamarse engaño que se... O sea, que si bajan la factura de la luz, usted no lo va a aceptar. ...que iban a bajar la luz inmediatamente. Inmediatamente han pasado dos años y nueve meses. En esos años y dos nueve meses, hazlo tú, haz tu ejercicio, Rubén, en tu casa. Busca la factura de enero del 2009, a ver cuánto estabas pagando, busca la factura de hoy, a ver cuánto estás pagando, para que veas que tienes un aumento entre un 15 a un 20%, y si ellos te van a bajar un 5% de la factura de hoy, pues todavía te deben un 15%, no te están bajando la factura a nada. Oiga, Ferrer, ¿cómo es que se llama la yegua esa que hay en el hipódromo que no gana una? Hay varias, pues yo no sé, porque yo no tengo yegua. ¿Y qué usted tiene? Tengo un caballo. Por eso, pero había una yegua en el hipódromo que no pegaba una. No sé si el gobierno esté así como esa yegua. ¿Usted recuerda el nombre de la yegua esa? No me acuerdo el nombre de ella, pero el gobierno está peor que la yegua esa, porque aquella yegua por lo menos vivía. El gobierno está ni vive. ¿Usted cree que no? No, esto es un gobierno que está como la tarjeta de salud, en intensivo. Pero qué raro, no entiendo por qué usted dice eso, porque ahora pasaron a triple S. Y le va a pasar lo mismo, porque el problema no es la aseguradora solamente, el problema es el sistema. Para que sepas, Rubén, yo estuve reunido hace dos semanas con el director regional del Departamento de Salud Federal, y tienen unos grandes problemas con el uso del dinero que se está dando a Puerto Rico en fondos federales para mi salud. También. 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 Que no te sorprenda, no te sorprenda que la próxima semana se haga un planteamiento sobre eso. También. También. Además. Además. Héctor Ferrer. En la suma. Perdón. En la suma de otros asuntos que tienen también. Antes de concluir, ¿algún nombre que usted haya escuchado de quién pueda ocupar la vacante en la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, se ha mencionado a un tal Colón que se ha identificado como un recaudador de fondos del PNP, pero es lo único que se ha escuchado eso. Yo espero que por lo menos al que vayan a nombrar le hagan la primera investigación que será en la propia autoridad. Muchas gracias, Héctor Ferrer. Gracias, Héctor Ferrer.